y aló da su creo que ya deberíamos fichar a alguien de europa yo creo que sí dime que estás pensando en el mismo que yo sí 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 a ese que le gusta comer floppers Perfecto, vamos a llamar a Juggies Tranquilos muchachos, creo que no hace falta que me digan a quien vamos a fichar Bueno, es Don Corleone, trust me at the top, it isn't lonely Everybody actin' like they know me, dog Don't just say it now, you gotta show me Trying to flip back, damn these Yeah, I'm gonna see the ball, so they sent me, y'all My name is Frey, I am 19 years old, I'm half German, half Peruvian I speak German, English and Spanish fluently He aprendido a hablar español en Perú porque he vivido ahí 7 años de mi vida Porque mi padre es peruano And I am extremely excited to announce that I'm gonna be the first European Fortnite player for Fusion